Me encontraba con mi amigo Alfonso, que está como VZ Fotografía, el autor de la fotografía. Íbamos a hacer fotos, pero nos quedamos sin gasolina. Se nos pasó el tiempo ahí esperando y le dije, ¿sabes qué? Hagámoslas aquí. Tenía nervios, obviamente, sentía mucha adrenalina, pero una vez que me quité la gabardina, sentí libertad. En todo este tiempo que ha sido viral la noticia, los ataques más fuertes han sido por parte de mujeres que dicen que no me respeto. Al contrario, yo respeto mi cuerpo, lo amo y lo veo natural. ¿Cargaste gasolina? No, me cerraron la gasolina, no me llenaron el tanque. ¿Cómo crees? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.